... Desde chica, bueno, siempre me ha gustado el dibujo, la pintura, lo de la escultura no estaba tan definido hasta que empecé la facultad. ¿Y tu primera obra te acuerdas? Escultórica y... un retrato de mi abuela. Ah, mirá. Sí. Sí. Que no me di cuenta que era un retrato de mi abuelo y cuando lo hice, este... la familia me dijo, es tu abuelo. Básicamente la obra, digamos, con la que trabajo normalmente durante el año es en madera de alca-shock. También tengo algunos trabajos en acero inoxidable, en cemento, digamos, uno va a veces alternando un poco, pero el trabajo grueso es en madera, tacha en madera. ¿Y alguna temática en especial? Sí, en general, toda esta última serie de estos últimos años, trabajo sobre el tema del trabajo de las mujeres, del tejido de las mujeres del interior, las famosas teleras nuestras del interior. Y bueno, es un tema que me interesa muchísimo para estudiarlo. Yo he tratado de investigar y compenetrarme cada vez más con esta actividad y la verdad que es el fondo de todo mi último trabajo. Y bueno, creo que el tejido nos permite pensar, actuar como un disparador para pensar muchas cosas a partir de eso. O sea, es una metáfora muy interesante para aplicarla también a otras cosas. Entonces, por ahí mi obra, aparte de esto, reivindica todo este trabajo, pero a su vez nos permite pensar la contemporaneidad con otros temas mucho más amplios. Incluso las formas a las que trato de llegar como formas escultóricas son formatos contemporáneos totalmente diferentes a lo que es una escultura de bulto tradicional. Todos estos últimos años estoy participando en los salones más importantes a nivel nacional, que es el Salón Nacional, el que se hace en Palais de Glas, he participado este año 2010, y en el Salón Manuel Belgrano, también que se inaugura ahora en marzo. En ambos es la segunda, digamos, alternando un año en cada uno. Estoy participando en esos salones que es un poco el máximo, digamos, de la carrera a lo que es a nivel nacional. Obviamente, participar, ser seleccionado, formar parte de la muestra. Hay otros premios a nivel nacional que no son tan importantes, pero igual es interesante estar siempre, porque uno está en un circuito en el que, digamos, hay que permanecer. Y, bueno, a fin de año he ganado el primer premio del Salón Nacional de Tucumán, el Salón de Escultura. Así que, bueno, son logros muy importantes, sobre todo, bueno, porque son reconocimientos así, a un nivel, a un primer nivel nacional. Como que se podría dividir, digamos, los salones y los tipos de escultura en dos. Hay dos ámbitos muy marcados. Por un lado, lo contemporáneo, y por otro lado, los otros salones que son más tradicionales. En el caso mío, yo con mi obra, me va bien en ambos. Eso es como una obra que comulga con, o sea, es muy contemporánea, pero también al ser tan matérica, tan, este, con un material tan tradicional como es la madera, digamos, es, comparte ambas categorías. Pero, en general, la obra de Santiago es un poquito, sí, más tradicional, más la escultura tradicional de bulto. Pero cada vez estamos entrando más en los otros salones contemporáneos. O sea, en estos últimos siete años en adelante, es como que sí se ha ido posicionando cada vez más en los ámbitos contemporáneos. ¡Gracias!